una pared de drywall está formada básicamente por una estructura metálica compuesta de rieles y parantes de acero galvanizado recubierta con placas de yeso g-plug o placas de cemento superboard para instalarla lo primero que tenemos que hacer es definir dónde va el muro y trazarlo en la losa o piso luego el trazado lo tenemos que llevar al techo para esto podemos usar un láser o plomada debemos utilizar rieles con ala de 2.5 centímetros en el piso y de 4 centímetros en el techo los rieles se fijan tanto al piso como al techo de la habitación ambos rieles se fijan utilizando tornillos o tarugos cada 60 centímetros una vez fijados los rieles armamos la estructura de parantes metálicos recomendamos usar calibre 0.45 para divisiones interiores y altura de hasta 3 metros y 0.9 para muros portantes y fachadas en el caso de un muro exterior sin anclaje en la parte superior se deben utilizar pernos de anclaje los parantes van insertados dentro de los rieles y colocados cada 41 centímetros o 61 centímetros de eje a eje según sea el caso no se debe fijar los parantes que vayan contra un muro perpendicular de otro material en este caso se debe dejar un centímetro de separación y lo rellenamos con polistireno expandido además en la parte superior del muro los parantes no irán atornillados a los rieles en ningún caso se deben cortar los parantes un centímetro y medio más cortos que la altura total y van fijados sola presión luego se atornillan los parantes con la placa los parantes se fijan a los rieles con tornillos de metal cabeza waffle sólo en la parte baja usamos punta fina para calibre 0.45 y punta gruesa para calibre 0.90 una vez armada la estructura colocamos las placas éstas se fijan con tornillos cabeza de corneta de 6 por 25 cada 30 centímetros punta fina o punta broca según sea el caso en la parte superior el primer tornillo deberá fijarse un centímetro por debajo del riel para mejorar el aislamiento térmico y acústico se pueden colocar paneles de lana de vidrio en el espacio entre placa y placa y listo ya tenemos un muro con sistema drywall ethernic y no olvides registrarte en www constructores del futuro puntocom para ser parte del club y recibir descuentos exclusivos y capacitaciones